Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos a las recetas de mamá. El día de hoy vamos a preparar un espagueti en crema con chipotle, súper sencillo de elaborar, aparte de esto es deliciosa, creo que es de mis versiones favoritas para preparar el espagueti, es como a mí me gusta, ya que me encanta el sabor que le da el chipotle. Así que, como siempre, aquí abajito en la caja de información te dejo la lista de los ingredientes para que pases a checarla. También te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay una nueva receta, que la subo todos los días, pero para que no te pierdas ninguna. Y recuerda seguirme en las redes sociales, que también por allá, tanto en Facebook como en Instagram, estoy muy activa y comparto muchas, muchas recetas nuevas. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es poner agua a calentar, esta va a ser para el espagueti. Vamos a agregarle unos chorritos de aceite para que no se nos vaya a pegar la pasta. Le voy a poner la sal desde este momento y añadimos el espagueti. Este no hay que quebrarlo, hay que respetar la figura o la forma en la que viene cada pasta. Entonces el espagueti tiende a ser tiras largas y no lo vayan a quebrar, por favor. Ahora, mientras está lista la pasta, que van a hacer unos 7-10 minutos, dependiendo de qué tan cocida la quieran, vamos a ir al base de la licuadora, agregamos el ajo, los jitomates ya cocidos, le voy a poner un poco de queso crema, agregamos el chipotle, que aquí es cuestión de gustos, que tan fuerte quieren que sea el picante o el sabor de chipotle, o que tan leve. Agregamos también la crema ácida. Aquí tienen de dos opciones, si agregan crema ácida, la normalita que utilizamos para tacos o pez, de la marca que sea de la que encuentren, o bien pueden utilizar media crema, que también esa es una excelente opción. Añadimos la leche, que es muy poquito, la verdad es como un chorrito nada más. Le ponemos la sal al gusto y como toque le voy a añadir un poco de comino molido. Lo llevamos a licuar perfectamente. Y ahora en la cazuela, en la olla, donde vayamos a hacer el espagueti, vamos a agregar la mantequilla. Hay que tenerla a fuego medio, para que no se nos vaya a quemar fácilmente. Le pongo la cebolla picada, como en julianas, en medias lunas. Y vamos a agregar la crema que pusimos a licuar. Si ven, es un poco espesa. Esto es por el queso crema, pero no se preocupen. Se va a hacer un poquito más líquida cuando ya esté caliente. Lo vamos a tener aquí hasta que rompa hervor. Vean, cuando ya hirvió, hasta el color cambia un poco de tonalidad, como que se hace más clarito. Y ahora sí, añadimos nuestra pasta y nada más es de revolver, revolver, revolver. A mí me encanta muchísimo que la pasta quede así, bien cubierta por la crema o por la salsa que estemos utilizando. Así que no se asusten si ven un poquito más de crema en su cazuela, no se preocupen. Esto nos va a ayudar a que la misma pasta nos quede así súper cremosita. Ahora, ya cuando la vayan a servir, le pueden poner queso, el que gusten en la parte de arriba, ya sea parmesano o queso Oaxaca para derretir. Yo le puse para derretir, estando caliente la pasta y solito el calor hizo que el queso como que se derritiera. Le puse un poquitito, una pizca de orégano seco que primero machaqué en las palmas de mis manos para que no fuera entero. Y listo. Como ven, es una pasta súper, súper sencilla. A esta pueden agregarle salchicha, pollo, camarones, una infinidad de ingredientes que puede hacer que lleve ya la proteína dentro de la pasta y puede elevar el nivel de su pasta. Así que por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo la receta. La pongan en práctica. Déjenme saber aquí abajito en los comentarios qué les pareció, qué otras recetas les gustaría que yo hiciera. Cuídense mucho y yo los veo en la próxima. Bye.